A pocas horas de despedir el 2016, como es tradición, las personas esperan con ansias un nuevo año. Con la llegada de 2017 también vienen las metas que se esperan cumplir o bien terminar las que se iniciaron este año. Algunos ciudadanos coinciden que uno de sus principales retos es mejorar en el aspecto económico. A que tengan empleo, ese sería. Bueno, de todo corazón les deseo un feliz año nuevo a todos y que pues todo esté mejor. Y la economía, la seguridad y bueno, eso sería todo. Bueno, pues siempre estar con buena salud, tener trabajo y estar bien con la familia. Quizás progresar un poquito más en lo que se refiere económicamente para la familia, ¿verdad? Porque la verdad que la situación no es nada fácil, que Dios nos tenga alentados con salud y trabajito para seguir sobreviviendo. Uno de los temas que más preocupa a los pobladores es la violencia. Y esperan que para el próximo año el panorama mejore y se pueda percibir tranquilidad. Paz y que Dios derrame tanta misericordia en El Salvador. Para ustedes que andan en la calle trabajando, que el Señor los guarde y los bendiga. Porque es un riesgo el que andan, pero el Señor los guarda. Ah, pues ser mejor y salir adelante en todo. Porque en este mundo aquí hay que preocuparse por salir uno adelante, ¿verdad? Que todo esté bien, que haya paz en El Salvador y que Dios les ayude a pensar mucho a la juventud salvadoreña. Lo cierto es que pese a los problemas, algunos salvadoreños son optimistas con la llegada de un nuevo año y esperan que en 365 días puedan cumplir las metas y solventar los problemas. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.